Perfecto, tiene el uso de la palabra, diputado. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Gracias, presidente. Como bloque frente progresista cívico y social, quiero dar mis razones de por qué estoy en esta sesión especial en minoría. Soy de los que creo que pensemos como pensemos, y si todavía algunas categorías políticas tienen sentido en estos tiempos, pensemos como pensemos más a la izquierda, más a la derecha, más al centro. Hay un punto donde no podemos fallar o fallecer bajo ningún punto de vista, que es el Estado de Derecho, que es el Estado de República, que es la división de poder. Y como se ha dicho y se ha explicado hasta alcanzarse, este decreto, como otros tantos decretos en la historia política reciente, va contra competencias indelegables de la Constitución Nacional del Poder Legislativo. Y es ahí donde tenemos que pensemos como pensemos, reconocernos en el valor institucional y de la República. Porque si no lo hacemos, caemos en el peligro de tener posturas, de cooptaciones políticas sobre las cuestiones institucionales y sobre las reglas de juegos de una democracia. Y cuando avanzamos sobre las reglas de juego de una democracia, todo se ha perdido, señor presidente, en el país. Entonces hay un valor institucional que me compromete. Esas son las reglas de juego, que es el valor institucional democrático, donde nos tenemos que reconocer como es argentino todos, pensemos como pensemos, estemos donde estemos. En segundo lugar, coherencia y humildad, señor presidente. ¿Puede la actual oposición política que pide esta sesión especial, con el respeto que tengo por muchos de ellos, pueden levantar la voz con algunos hechos que han ocurrido recientemente en nuestra democracia? Creo que no, creo que tienen que ser más humildes. Me quedo con las palabras técnicas y políticas del diputado Tonelli, y no con algún otro tipo de expresiones, porque mientras le defienden a la República y a las reglas de juego como lo estoy haciendo yo, no se olviden que delegaron facultades extraordinarias, vía endeudamiento y vía una fuga de capitales que hoy estamos pagando. Claramente no fue el único gobierno que hizo eso. También hubo otros gobiernos, pero tal vez el endeudamiento y la fuga de capitales, que es una forma de delegar facultades de una nación, una forma de debilitar a la República. También lo han hecho ustedes con distintas formas. Y también ha cometido vía decretos, nombramiento en la Corte Suprema, que han vuelto para atrás, o situaciones que vemos en estos días con las escuchas a opositores políticos. Entonces, no perdamos la coherencia y seamos humildes. Señalemos el tema en la envergadura que tiene y punto. No hagamos oposicionismo político buscando una finalidad en sí misma. Y al oficialismo le digo esto, señor Presidente, que no hay posibilidad de desarrollo, de justicia social, si también perdemos la coherencia de hacerlo con la República y a partir de más República. Y no se olviden algunos sectores del oficialismo lo que decían también en tiempos atrás. De este diputado no van a tener nunca la conformidad si se avanzan por esquemas hegemónicos, antirepublicanos y nada democrático. Nunca van a tener la decisión de este diputado cuando quieran romper las reglas de juego de un Estado pro, de un Estado honesto y transparente. Por eso pido respeto a las instituciones, cuidado con avanzar por las reglas del debate de la democracia argentina, que es el punto de encuentro de todo, y a ciertas voces de la oposición, no a todas, les pido humildad en base a lo que hemos construido y hecho recientemente en la Argentina. Démosles al tema la envergadura que tiene. No hagamos de esto tampoco una situación en un contexto excepcional y extraordinario de la Argentina, una situación de extremismo como plantea alguno. Este decreto en el artículo 4 merece ser derogado, por eso estoy acá, pero pido coherencia y humildad. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado.